¿Qué estás mirando para el 22 de octubre? Una onda de triunfalismo viene creciendo, un peronismo que está recuperando espacio y un Juntos por el Cambio que está perdiendo terreno. Juntos por el Cambio no estaría al día de hoy logrando ni siquiera la cantidad de votos que sacó en las PASO en Durban. Ellos están por debajo, en las PASO sacó un 21.7 si no me equivoco, están por debajo de este valor. Al revés, Miley y el peronismo, los libertarios y el peronismo, ambos están creciendo en Tucumán. El peronismo necesita 140.000 votos para que entrara Cisneros. Bussi necesita 160.000 votos para que entrara el tercer diputado de él. Y Campero se mantiene ahí. ¿Qué opinás vos de eso? A ver, en realidad todos están sujetos a qué tan mala elección puede realizar Juntos por el Cambio. Porque en términos de realidad vos tenés una Patricia Burlich que viene con una tendencia descendente desde los PASO en adelante. No tan solo en Tucumán, sino en general a nivel nacional. Esto está sucediendo en todos lados. Depende hasta qué punto pueda llegar a ser tan mala elección junto por el Cambio en Tucumán como para permitir que las otras fuerzas puedan estar peleando el tercer candidato, el tercer diputado. De todas maneras, a hoy me parece muy difícil. Yo creo que hoy, si uno tuviera que hacer un pronóstico, hoy uno lo más razonable sería hablar de dos, dos y uno. Dos para el PJ, dos para la Fuerza Republicana y uno para Juntos por el Cambio. Entonces, ¿no entraría el quinto del PJ? Hasta ahora, digamos, que están peleándose, es muy difícil saberlo. Volvemos a lo mismo. Todo va a depender qué tan mala elección haga Juntos por el Cambio. ¿Por qué? No, la buena del peronismo. Sí, el peronismo mete 140.000 votos más. Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos en el voto del peronismo que casi no tengo corte de boleta. El que vota presidente vota diputado. ¿Está bien? Sí. El problema es mi ley, porque mi ley viene creciendo en votos. Y si me ley sacó un 36% en las PASO, estaría llegando ahora, por decir un número, cerca del 40%. ¿De acuerdo? Sí. Con este número, si vos haces don, el que entra quinto debería estar superando el 10%. Es muy difícil pensar de que Juntos por el Cambio esté por debajo de ese valor. Claro. Yo, más que hablar sobre cantidad de votos, yo digo de porcentaje. ¿Por qué es más fácil hablar sobre el porcentaje? Porque yo no sé el caudal de electorales que voy a tener. Ha sido el 83% en la elección provincial, el 70% en la última elección de las PASO. ¿Cuántos irán a votar ahora? Un poco más que en las PASO, seguramente, pero no sabemos exactamente cuántos. Perfecto. Sí, viendo la lectura que está haciendo sobre el porcentaje de estas elecciones, ¿qué vaticinia sobre la economía de Argentina, según el presidente, qué asuma? Para que no se asuste la gente. Nos dio miedo, nos dio miedo. A ver, en términos de realidad, las expectativas que tiene, no hablo por mí en lo personal, hablo por la sociedad en general, de acuerdo a los materiales de investigación que tenemos, todos vaticinan en general que lo que se viene es peor de lo que tenemos. Gane quien gane, o sea, gane mi ley, gane más, a la burles. Entonces, quien gane lo que se viene va a ser una etapa muy dura, económicamente hablando, para la sociedad argentina. ¿Vos piensa entonces que, pero hoy las perspectivas plantean que mi ley, casi todos los escenarios lo están poniendo ganador? Todos los materiales de investigación que hay a nivel nacional lo dan como próximo presidente de mi ley. No tan solo lo están poniendo como ganador de esta primera vuelta, sino que lo están poniendo como ganador en el balotazo, sea contra quien sea que se enfrente en el balotazo. ¿Y qué tan cierto cree, Mario, que son estos, esto que él está diciendo, en la campaña que va a sacar ministerios, que va a recortar? Es totalmente subjetivo, es imposible saber hasta qué punto, esto lo charlábamos fuera de cámara, hasta qué punto este señor es un personaje armado, o hasta qué punto dice la realidad. Porque, a ver, de pronto te habla de casta y te mata a todo lo que es política tradicional y se lo abraza a barrio nuevo. Entonces vos decís, epa, ¿qué ha pasado acá? Porque tenés un relato y la acción es absolutamente distinta. ¿Hasta qué punto él tendrá cerradas las puertas para charlar, para negociar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con el ámbito político en general, el día que él sea presidente? Eso en realidad es una incertidumbre que tenemos todos. Pero la pregunta sería, antes se le iba a decir, vos tenés la gente pero no tenés los dirigentes. Sé lo que podría ser de él. Va a tener la gente pero no los dirigentes, no le va a alcanzar la Cámara. A ver, hay un elemento más fácil. Se calcula que un gobierno necesitaría alrededor de 3.000 puestos importantes a nivel nacional para cubrir los cargos más importantes a nivel nacional. Mi ley no tiene. No tiene 3.000 cargos. O sea, si él tiene hoy que conformar un gobierno nacional, habría que ver de dónde los saca, pero mi ley no los tiene. Tanto es así de, no va a tener mayoría en las cámaras, no va a tener representación en las provincias. Y esto la gente lo sabe. Y cuando uno le pregunta a la gente, a la gente no le interesa. Es más, a la gente se le está diciendo en entrevistas que estamos teniendo, cualitativas, de que si no creen que es un salto al vacío mi ley. Y el votante de mi ley te dice que sí. Pero usted votaría un salto al vacío. La prefiero a lo mal que estamos. Este es un voto bronca, es un voto en contra de la política. Esto es una forma de la sociedad de decirle a la política que ellos desde el 83 a la fecha no han sabido resolver nada. Y es lo que tenemos en este momento. ¿Te está pareciendo en las encuestas el caso de Isauraldi? Mirá, a ver. No a la modelo, no a la modelo. No, no, sí, sí. Exacto. Mi ley se ha pasado trabajando publicitariamente el discurso sobre la casta. El peronismo le acaba de entregar a la sociedad un diccionario de casta. Eso se llama Isauraldi. Es una vergüenza. Es obsceno lo de Isauraldi. Y esto en la gente pega y pega mucho. Pega en el votante de mi ley porque refuerza el voto de mi ley. Incomoda. Quizás no le saque voto al peronismo, pero incomoda al votante peronista en gran medida. refuerza a la oposición en una manera simple. Perdón. Sí, sí. Recién decía Germán que Javier Milei en el caso de ser presidente sería bastante dificultoso hacerlo porque va a tener poca gente. Y de parte de la sociedad, esto de que hay mucha gente que tiene planes, que está sostenida, ¿cómo cree usted que lo tomaría? A ver, lo que pasa es que es imposible pensar de que mi ley asuma y retire lo que hoy se llaman los planes sociales y los apoyos. Si mi ley comete el error gravísimo de hacer esto, yo vaticino de que mi ley no dura seis meses en el gobierno. Si mi ley entra a romper tal y cual dice que va a romper, a ver, entra a sacar el subsidio al transporte, a sacar el subsidio a los servicios, entra a romper todo lo que hay. Yo no vaticino que esté seis meses mi ley. ¿Por qué? Porque la sociedad no se lo puede permitir. Vos imagínate, si mi ley entra y en prima fase habla de privatizar la educación, habla de no subsidiar a los hospitales, es imposible que aguante. Si él no entra y negocia con la política, mi ley no puede ejercer el cargo de la presidencia. Un minuto para Jaldo. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo lo ve a Jaldo en esta etapa? Yo a Jaldo en estos momentos lo veo armando su gobierno provincial. Yo me lo imagino, porque no lo veo, pero me lo imagino bastante asustado con lo que se viene. Porque en términos generales, todos los gobernadores ya electos, hasta ahora están pensando que van a tener que gobernar con un mi ley presidente. O sea, no saben con qué se van a enfrentar siquiera. Entonces, yo en general veo que todos los gobernadores, tan solo propios como ajenos, o sea, de Juntos Poder del Cambio y del peronismo, están todos asustados con lo que se viene. Porque el que tiene que hacer su primer gobierno, no sabe cómo le puede llegar a ir. Un Jaldo con mi ley, Dios sabe qué nos espera. Este es el problema. Hay total incertidumbre. ¿Y el futuro de Mansur? Y yo a Mansur lo veo en una senaduría y pasando cuatro años y esperando a ver qué viene. También ellos están en la expectativa de qué se viene, porque nadie lo sabe. O sea, no hay vidente, no hay mentalistas que te cuenten exactamente qué se viene. En realidad, todos tenemos, tanto los políticos como la sociedad en general, una incertidumbre grande de qué es lo que se viene. Dos segundos. ¿Viste que el Capitanich tiene que estar repartiendo el currículo por todas partes porque se queda sin trabajo? Sí, no me parece una payasada, pero bueno. Es una broma de mal gusto. Gracias, Amarito. No, por favor. Muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno.